Más de 3.000 obras se están ejecutando hoy y una de ellas, una obra de gran magnitud acá en Escobar, impulsando y sumando esfuerzos, yo creo que este es el gran desafío, ¿no? Entre el municipio, la provincia y el gobierno nacional, seguir invirtiendo en obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida a todos los vecinos. Y es un desafío que hay que redoblar los esfuerzos y seguir hacia adelante. Bueno, ustedes ven lo que esto ha generado, digamos, ha generado trabajo, incentivo a la producción y decirle y llevarle la plena confianza de que vamos a seguir hacia adelante, redoblando todos los días los esfuerzos para saldar las deudas que hoy tiene todavía la Argentina. Se está negociando, hay en curso una negociación y bueno, y esta la está llevando adelante involucrado el propio presidente de la nación, digamos. Ay, a ver, está la voluntad de pago, queremos hacerlo, ahora lo único que pedimos es poder seguir creciendo, porque si no crecemos no hay manera de afrontar los compromisos que tenemos. Queremos cosas simples y entre las cosas simples que hoy buscamos como país y como sociedad es poder seguir creciendo para hacer frente a los compromisos, ¿no? Y esta es la discusión que está llevando adelante nuestro gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!